Cuando se casaron Ya era tarde Mi hermano en el vientre de mi madre Quería ser parte Pateaba constante, constante Quería ser parte Fueron jóvenes en los sesenta El mundo ranqueaba en cada vuelta La imagen del Che Se le va del Che Todo el planeta Cuando vino yendo en la moneda Puso en su jardín unas cadenas Que pena, cadenas Que pena, que pena Toda la piedra Casas de Choyuan, viento y miseria Una flor de cerquica la lleva Un poco de sal Con miel de abeja Así es Y empiezas Pobreza Pobreza Un patrocinó Un patrocinó En sueños luchando contra un dos Mi madre Mi madre sentaba En el lobo Mi padre En fuego Cortándole Cortándole Ucan Ucan Y 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